¿Qué tenemos, Joan? Lujo, esplendor, escarcha, lentejuela. ¡Ay, Dios! Y como lo prometido, es deuda. Viene un show, pero un show internacional. Direct es panameño, lo hablamos de la intro. Es panameña, pero viene directamente desde Miami con su show internacional. Ella es Serena Chacha. ¡Buen aplauso! ¡Beyonce! ¡Buen aplauso! Fiever all through the night Fiever Feel your sizzle What a lovely way to burn What a lovely way to burn Catch the fever What a lovely way to burn What a lovely way to burn Catch the fever What a lovely way to burn 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4